Oye, ¿de cuánto en cuánto puedo fundir la roca? 7 Y luego vender cobre, hierro, oro... ¿de cuánto en cuánto? Pero lo que te decía yo, tú coges y fundes 3 viajes de 7 roques Sí, luego vacíome, si eso es lo Y vacíeste en el camión, vale, pues luego para venderlo son 56 de cobre, 42 de hierro, 21 de oro Y diamantes, ya un momento, como solo saqué 5, al máximo pude llevar los 5 Venga, hasta ahora, pero escucha Dime, dime De todas maneras, el único que vas a tener que andar moviéndote tú va a ser para el oro El hierro y el cobre, acules el camión como aquí Ah, vale, 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 ok ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas tardes ¿Qué tal? Aquí anda Mios, cogiendo piedra con un cabrón ¿Entonces qué te pasó ahí con un accidente? Claro, ya te digo, iba mirando el GPS para venir aquí y cuando miré para adelante ya había chocado contra uno ¿Y quién era? No sé, no lo conocía ¿Qué coche era? Un Yaris huevo como el mío Pero le metí con el camión, ¿eh? Me pedía 5.000 dólares y si no los vale ese coche No, 5.000 nada, olvídate Tuvo 650 en ciudad y 2.000 fuera de ciudad Que es lo que cobran los mecánicos Ay, amigo, vale, vale No, no, sí, al final no le di nada, ¿eh? Le convencí de que no tenía dinero y que se lo daría otro día Pero ni teléfono ni nada le pedí, ¿eh? Lo que pasa es que tú pedías de 5.000 para un kilo de reparación No sé, yo no tengo pasta, tío Voy a trabajar ahora yo Si te veo luego por ahí, te lo doy Y así quedó la cosa Pero vamos, que no me acuerdo ya ni de su cara Nada, pues yo digo Tú si alguna vez te pasa eso 650 en ciudad y 2.000 fuera Que es lo que cobran los mecánicos Joder, te avís a verlo, claro Que él quiere gastarse un kit por no esperar Problema suyo, tío Ahí, por lo demás, ¿qué tal? Bien Bien, bien Bueno, voy al siguiente punto Vamos hablando Ok Encula aquí el camión Hostia 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 No tengo ni puta idea de conducir ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Qué hago en día? Hola Buena Buenas No te harás llamar Hitman, ¿no? No, la verdad es que no Ah, no, no, me sonabas Me sonabas, tío Perdona, te he confundido No te preocupes Me suele pasar Ah, vale, vale Todavía si estamos de la cabeza, que sí Federico, al habla, dígame A ver, ¿dónde andes? En el banco, guardando la pasta Ah, como pensamos que nos esperábamos aquí Pues ahora busca, ¿dónde anda? Venga, pasa ahora mismo En dos segundos estoy ahí Que ya sería el banco Venga, ahora Buenas tardes Hola, muy buenas Está buscando a un ciudadano rubio Exacto Vale, está en la calle de atrás Por así decirlo Si da la vuelta Y sigue Vamos, si da la vuelta A la izquierda Rodear la manzana, ¿no? Sí, prácticamente Ah, pues gracias Así, sí Había quedado con él aquí Pues ya le digo Está, nada Al inicio de la calle Venga, gracias Hasta luego, agente Ey, pero entonces ¿por dónde viniste? ¿Por qué viniste por aquí? No sé ¿Sabes qué? ¿Sabes que me dijeron que te haves ahí la policía? Ah, sí, porque estaba con animación Y cuando escuché un coche di Y puso esa amo en las manos, tío Y a ver qué pasa Agente, es que estaba esperando un amigo Y como escuché un coche pensé que era él Pero no Bueno, bueno Buenas noches, eh Coño, Federico Fica toda esa gente ¿Qué tal, tío? Que nos vamos de rutilla motera ahora ¿Qué moto tienes? A ver Está aquí ¿Cuánto peso esto va a nacer? 315.000 Llego desde por la mañana dando viajes con el camión, tío Para comprarla Joder Ahora me pondré yo a trabajar un poco Porque si no Sí, ok Miramos aquí a ver si alguien te puede llevar A rutilla ¿Si quieres venir? Ah, tendré que sacar algo de pasta antes ¿Te daré un viaje con el camión y me llamas cuando acabe? Claro Voy a meter luego cuando acabe, sí Vale, qué pereza ahora el camión, tío Uff Ya ves Y yo, más que estuve toda la mañana y toda la tarde con él Ya le tengo hasta alergia al camión amarillo ¿Qué pasa de eso, hombre? No trabajes tanto Si no trabajo nada Ahí está el tema Ah, vale Que eres tú el que ha estado a tope con el camión Sí, yo Yo no pegué ni un solo viaje aún Ni uno Pues deberías de trabajar un poquito, eh Eh, ves Es como opinamos igual Eso es como el chico que rosa Recogido yo esta mañana Que me dice Ah, tío Es que llevo tres semanas de pollero Y esto es una putada Y yo, ¿qué pasa? Que tienes que trabajar mucho Y dice No, y dice Si ni siquiera es donde se coge el camión A ver Yo flipo, tío Mira qué casco más guapo me pillé A ver A ver, date la vuelta a ver que lo vea Ya estoy de vuelta Ah, está bien, está bien, sí Hola No supe nada de nuestro amigo en todo el día ¿Cuál de ellos? El que nos quedó en llamar Quedamos en llamar nosotros, ¿no? No No dijo que no O no, o sí, no Yo entendí que nos llamaba a él, ¿no? No Que le mandaron mensaje Para que apuntara el número Que nos llamaba a él Ah, no sé Yo te digo el último El del parking Ya, ya, sí, sí ¿De quién dices? Creo que dijo que lo llamemos Para hablar en un sitio más tranquilo Y quedar en un sitio Eso Más tranquilo Ah, hostia Pues yo todo el día como un tolai Esperando que me llamara Todo triste, tío Porque no me llamaba Dijo que llamáramos Para concertar una cita con él En un sitio más tranquilo Sí, yo estoy de minero Estoy del camión de obra Que sueño ya con el camión amarillo, tío ¿Tú viste alguna avería O un problema con él o qué? ¡Puf! ¿Cuántos quieres? ¿Hoy sí o? Sí, sí Claro, pero a ver Para lo que anduve Para lo que anduve No mucho Lo que pasa es que me coincidieron Todas, ¿no? Sí, ¿no? Igual me pego Cuatro viajes Que no le pasa nada Y luego en un viaje tres Pero la verdad Que se lleva Se lleva bien Chicos, nos vamos ya No, lo conocía ya Vale ¿Está Greta ya? Sí, sí Federico Llámame luego Cuando acabes de trabajar Sí, sí, sí Pásalo bien Qué guapo, ¿eh? No, me teme a hacer la ruta Pero qué guapo, ¿eh? La peña con hacer la ruta, tío A ver Yo soy más de la opinión Descondeme tras un arbusto Y le da ellos el palo Pero a ver Es que, claro Vengo del ley Z Que allí la vida era muy dura Vamos a trabajar, tío Mira qué cabrón Ya se compró un conchazo Toma Yo no escucho la música, ¿eh? Igual la tengo puesta muy baja, tío ¿Cómo lo ves? Vaya buena, ¿eh? Mola, ¿eh? A ver, a ver, déjame ver Nada, sube, sube Vamos a algún lado Prefiero que conduzcas tú, ¿eh? Que vengo del camión bastante harto, sí Pero, pero, escucha Pero, ¿tú cuánto trabajas con un camión Para mantener toda la vida que te llevas, loco? Mucho, tío ¿Qué tal, Eduardo? Bien ¿Tienes ahí un minutillo? Sí, vamos No me quieras Estamos empezando a organizar Un circuitillo de carrerías ilegales Por la noche Sería para hacer Era un poco Modo libre Digamos que damos Y quien quiera corre Pero, aparte Si consigo juntarnos unos cuantos Quería hacer una especie de torneillo Carreras de dos en dos Una cada noche Y por eliminatoria Hasta que acabe uno Tengo quien va a llevar Tema de apuestas allí Por si Quien quiere ir a correr Y quien simplemente Quiera mirar y apostar O simplemente mirar Pues, perfecto Gente muy seria Lleva el tema de las apuestas O sea, no va el problema por ahí Pues, tiene Buena pinta Lo único que de momento Con el dinero que tengo No me la quiero jugar A que me pare la policía Bueno, pero bueno Oye, tú puedes venir Y mirar Pasarlo bien Un ratillo Si te apetece Claramente Pues, mira Te comento Bueno, la invitación Para ti Y para Laila también Por supuesto Sobra decir Que no se la deis a nadie Porque si se empieza A rolar por ahí Y se saca manos De la poli Vale Sin problema Con el asco que le tengo A la poli Mejor que no Ya, bueno Le cuentas tú a Laila Entonces Eh, sí Ahora le cuento Vale De camino a la casa Y a ver Y de no dársela a nadie Si tenéis algún conocido De mucha confianza Y queréis que se meta Que se meta Pero eso Solo a gente de confianza Para que no acabe En manos de la policía El mundillo del coche Y quiera participar Lo único que sí A los que queráis entrar Sin prisa Cuando tal Necesito que me mandéis Un alias Porque claro Si cae la información En manos de la policía No podemos usar nombres De verdad Por si acaso Hombre, lógico Un alias para las carreras Y con qué coche queréis correr Bueno, pues te cocineis A vosotros dos hasta mañana Y Lías Y vas por ahí Y nos vemos allá Vale Y venga, chao Chao Chao, chao Ah, pensé que lo he guardado Hombre, a mí me mola la idea Pero Hostia, es que puede llegar A ser muy jodido Ahí está la poción La primera podemos con Yaris Pero es que es una movida Porque después Si participa gente Y va con su coche Y su coche es VIP Imagínate que me vaya yo Con un Mercedes Y dice, vaya Tiene un Lambo ¿Qué hago yo con el Lambo? A ver, ahí de entrada De entrada sí que tenía pensado Superdeportivo Si corre en categoría aparte Organiza 10 carreras En la segunda carrera En la segunda carrera En la segunda carrera tienen la policía en el culo No, porque sería La idea era una hoy Otra mañana Otra pasado Corren dos y los demás apostar Sí, pero bueno Sí, pero bueno Eso lo que dijo Él no lo quita Ya Si al segundo día Ya los tienes en el culo Pero claro También era la magia De eso ¿Sabes lo que te digo? Tener que andar Mirad donde nos juntábamos Como nos llamamos Esquinazo Muy buenas Es mi opinión Yo te doy mi sincero opinión No, no, no Si digo que Que la veo muy lógica Sí, porque aparte hasta veníamos Venía diciéndomelo Venía diciéndomelo aquí mi compañero Que los primeros con los teníamos que hablar Era con vosotros Eso no se controláis el tema de coches Y los que sabéis lo que se puede Y lo que se mueve Porque te van a coger con un coche A 200 Y te van a decir Que hay condición temeraria Que hay peligro No sé qué Que hay no sé cuánto de cuesta Mira, si ya me metieron el otro día A una de 18.000 pavos No, eso es nada Como te cojo en lo mismo Ya, ya, ya No, el otro día es merecida Porque estuve probándole Con el coche Un volante nuevo, digamos Y cuando lo conseguí con Star Que iba bien Madre mía Me salí del parking central De lado ya De lado para un lado De lado para el otro Y cuando me di cuenta la sirena Detrás de mí Yo me quedo con mi suena madre 18.000 de temeraria Más mil y pico de un semáforo Más no sé qué Pues nada Que no arriesga nunca Y os comento algo Ahí que O cuenta conmigo Mira, otra cosa que se iba a comentar Mañana por la mañana Pues ya tengo el dinero Pero lo iba a hacer mañana Meterle un full tuning al Mustang Pero si os aburrís Vente mañana Porque yo no voy a durar mucho aquí Ok Vale, pues a mañana entonces Y ya lo miramos más tranquilo Y demás Hecho Venga Bueno señores Pues un placer Venga Venga Buenas noches 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 ¿Qué estamos echando el ratejo? Bien, bien ¿Qué tal va la noche? Bueno No me parece que no muy bien Pero bueno Esto Esto se lo puede ya mejor Cuando la cosa va muy mal Ya se lo puede ya mejor Solo hay un camino Exactamente Que os pasó algo Pues nada Me he ido a trabajar Y aquí el brother Ha tenido problemas Y el que toca el brother Me cago en su puta madre ¿Qué pasó? ¿Te robaron o algo? No tío Cuatro tíos La hostia de fuertemente armados Se bajaron de una lancha Empezaron a inflarme A tiros ahí en la playa Al lado de la pantalla Pero a muerte Me metí debajo del coche Y ellos siguen disparando Y disparando Y disparando Y disparando Hasta que llegó a la policía ¿Pero qué les hiciste tío? Nada coño Se estaba esperando Que enchufaran la tele Nada Algo harías No jodas Pues simplemente Quería liarla Y fue el primero Que engancharon Y el único que estaba Ahí en la tele A ver Es que no tiene otra explicación Si es que además Si te engancharon en la tele Es porque fueron a la tele A ver a quién pillaban allí No llevaban Él no llevaba nada encima Y verdaderamente Que es él En la ciudad Para querer pegarle Un fracazo de esa manera Creo que hay gente Más importante A la que Escocería más Un cañardo En la ciudad Que a una persona Que es un Un nini Pero es que encima No tengo dinero O sea Igual no cediste el paso Alguien que no debías O yo que sé Con quién te cruzaste por ahí Me cago en Dios De normal Me ponen una multa Pero ya está No sé Me deja loco Tío No sé No sé Ya tiraré de ahí A ver si me entero De algo Si os iba a decir A lo mejor Fueran recién llegados A la ciudad Pero con lancha Armas y todo No llevan dos días En la ciudad Muy armados Eso no se consigue Por ahí No eran pistolillas Digamos No 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 Alguien que se parezca Mucho a ti A lo mejor No sé No sé Tampoco os dejéis Engañar Por eso Tiene que ser nuevo Hay gente por ahí Escondida Muy peligrosa No hay gente Que está trabajando En la sombra Y te digo en serio He escuchado hablar de ellos Pero no sé De quién se trata todavía Pero por lo que me cuentan Gente Que mejor no meterse con ellos Y se me ocurre Que los que puedan Tener semejante arsenal Sea esa gente Pero no entiendo Qué interés pueda tener Esa gente En tirarle a Antonio No sé Joder pues Alégrate tío Has nacido por segunda vez Que se dice ¿No? Pues sí Viéndolo de esa manera Yo se lo he dicho Estás vivo Alegría Pues nada Yo soy Pablo Y aquí mi compañero Federico Si algo necesitáis Me encantó Me encantó Tú Pablo Y el compi Fede Sí señor ¿Y vosotros? Yo soy Julio Yo Antonio Gapardo Julio Julio tú Correcto Sí Situo Antonio Perfecto Situo Antonio Sí ¿Lleváis mucho por aquí o qué? Una semanilla Más o menos Yo incluso menos Bueno Conociendo la ciudad ¿No? Sí Sí Y el camión Sí Llevaba una semana Sí Llevaba una semana Conociendo Digamos la cara Y ya entre ayer Y hoy estoy empezando A conocer la cara B Y eso Pero la cara B Le está rozando Bastante Sí 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 Bueno Un mal día Bueno tú me dijiste Que trabajabas En la petrolera ¿No? Sí Soy directivo Ahí en la En la petroquímica Ah vale Vale Pues nada Andábamos mirando Para hacer carrerías ilegales Por la noche Pero hacer un circuito serio ¿Sabes? Con clasificación Y todo Lo que pasa Que ya nos están No comentando los mecánicos Es que está la policía Sí Muy sensible Está complicado Está muy sensible Pero bueno Es que aquí el tema De circuitos Sí Está complicado Pero bueno Todo se hará Está anotando los nombres Para tenerlo fichado No Sí Sí Efectivamente Estoy apuntando Es que quiero los teléfonos ¿Sabes? Os voy a agregar aquí El telefonito Seguramente podremos Hacer cositas juntos Si estáis animados Cuando surja algo Yo os llamo Sí Sí Animados se queda corto Dígame Es de la ambulancia Bueno A lo que estábamos Eh no Eh ¿Sabes? A ver No nos vamos No te voy a engañar ¿Sabes? Son negocios Sí, sí, sí De trapelli ¿Sabes? Sí, sí, sí Como si te cogen Pues No sé Tururu Cuéntaselo tú Antonio Yo y este hombre Y un tercero Tenemos una pequeña sociedad ¿Sabes? Pues mira Te digo Que justo aquí Mi compañero Estábamos mirando Echar currículum Porque él y yo Solos estábamos viendo Que estaba jodido el tema Este hombre Es el que parte el bacalao Bueno, bueno Tampoco te piensas Que parto tanto Que acaban de pasar Cuatro camiones Por ahí delante Y esos salen del grove Bueno Eso El bacalao De nosotros Lo caga esa gente A nosotros A fin y al cabo Nosotros a lo nuestro Claro, claro Es que yo pasé Una temporada Y en la Ria Vais a ver si todo se pega Sí Yo siempre Yo siempre digo Que se puede ser Traficante y elegante ¿Sabes? Siempre, siempre Tiene más que verte Lo guapo que vas Exactamente Se nos enchufó el helicóptero En el cogote Y Nada que rascar Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Como a todos Buenas noches Yo pon la moto Y nada Se rompe mucho Porque levanto muchas ruedas Y se rompe Cada rato Pero bueno Como hay que llamar a la Isa Y viene la Isa Que está todo rica Pues bueno Ya está bien también No es mal que por bien No venga Que dicen ¿Qué queréis que os diga? Estoy hecho un Don Juan Ay, ay, ay Aparte es maja la Isa Sí Y cuando se gabrea Es una leona roja ¿Sabes? Madre mía Qué mosqueo que pilló Le hubiera comido la Hostia Si le sube el coche En la rampa Que tiene en el taller mecánico Te corta los huevos No lo hagas Yo que soy de aparcar allí Cuando espero que haya mecánicos Dejárselo en la puta rampa Yo que soy de picotear Igual lo hago, eh Juega, juega con fuego Ten cuidado, ten cuidado, eh Porque La tía se pone Pero esas son las de Tumparte boca arriba Agarrarte fuerte Y sobrevivir Claro, claro Claro, esas molan Tiene que estar bien Ya se ha pirado este, ¿no? Sí Llevamos un par de días Intentando a ver si conseguíamos Un par de pistolillas Para poder empezar Con lo del norte Pero, bueno, ya veo Que se puede ir sin ella Está muy complicada La cosa Piensa que Intentamos hacerlo De una manera organizada Iríamos Si somos seis Iríamos los seis Todos llevaríamos Productos Pero dos se dedicarían A vigilar Llevaría un momento En que los dos que vigilan Traerían su producto Para que los demás Exacto Lo cultivemos Pero haríamos Pues cuenta Seis Por mil setecientas De que sacaste Calculadora Eso es bueno Sí, no Pero mucho Me gusta cuando saco Calculadora Para contar mi dinero Estamos hablando De un pepino De tres millones ¡Guau! Por un viaje Por un viaje De los seis Tres millones Y el Antonio En el tema logístico Lo mueve de puta madre Sí, más o menos Hace lo que se puede Pues nada Un placer Que tengas buena noche Venga, tío Igualmente Venga, chao Chao, Antonio Buenas noches Hasta luego, tío Yo te voy a decir yo Que mira Tú la tontería Que fui a hablar con ellos De rebote Porque dije Igual reclutamos Uno más Fales carreras Mira, al final La mejor reunión Que tuvimos En toda la semana ¡Suscríbete al canal!